¡Hey hola! ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Herdecer Plantas. Mi nombre es Mateo y en este canal van a encontrar datos sobre los bonsai, su historia, tips sobre la naturaleza y sus cuidados. También van a encontrar datos sobre las plantas sagradas y mucho más. En este video les quiero hablar un poco sobre la historia del bonsai. Vamos a comenzar primero con lo que es la palabra bonsai. La palabra bonsai viene de Japón, pero resulta que este hermoso arte, este bello arte comenzó fue en China. En China se llamaba pensai, en pocas palabras bon significa caja. Y sai significa naturaleza. Japón adoptó la mayoría de marcas culturales de China, entre ellas el bonsai o el pensai. Cuando llegó a Japón se comenzó a llamar bonsai. El bonsai siguió la influencia del budismo y el zen. Por si no lo sabían, el budismo y el zen es una forma de pensar, una forma religiosa tal vez de llevar la vida. Más adelante les vamos a hablar sobre esto que también es muy interesante. Todo esto comenzó hace más de 5.000 años, imagínense. A los árboles que recolectaban en las montañas los llamaban producto grudo. Porque una vez que los recolectaban empezaban a darle una forma, una estructura. Esta estructura la tenían en cuenta según el paisaje o los paisajes de alrededor. Por ejemplo, muchos árboles, como estoy mostrando por aquí al lado. Muchos árboles adoptan estructuras o formas según la calidad del viento. Cuando los pinos, los pinos son árboles muy hermosos. Cuando nieva mucho y los pinos adaptan su forma, gracias al peso y la gravedad de la nieve, empiezan a bajar las ramas. Todo esto lo tenían en cuenta sus chinos y sus japoneses. Alrededor del año 1800, un grupo de estudiosos de toda la cultura china y el arte chino se reunió en la ciudad de Otsaka para discutir los últimos estilos que serían ar a los bonsais. En 1931 hubo una bella exposición en Tokio, en la cual se expusieron bastantes bonsais de diferentes estilos. De esta manera, este bello arte cogió mucho auge, mucho apogeo. De ahí, a 1940, llegó una persona llamada Yosiruma, creó un libro que se llama La Biblia del Bonsai, en el cual explica la manera de cultivo, técnicas de cultivo, formas de cultivar y también estilos del bonsai, que es lo más importante. Ya para 1957, este bello arte se extendió por Norteamérica, llegó a Occidente y a diferentes países de Europa. De esta manera, este arte también llegó a Latinoamérica, pero para estas épocas ya el arte del bonsai se volvió más moderno. A estas alturas le decimos la escuela moderna del bonsai. ¿Por qué? Porque se deja que el estilo del bonsai sea un poco más salvaje, un poco más natural. Y no seguimos tantas técnicas regidas por la vieja escuela del bonsai. Hey, para más contenidos y más videos así, recuerden suscribirse a este canal. Me pueden seguir en Instagram, en Kuwai y en TikTok. También vamos a subir videos más manuales, les vamos a explicar cómo hacer este tipo de alambrados. Si tienen problemas con la salud de sus árboles, les vamos a explicar de manera muy detallada cómo recuperarlos. En este caso, este es un árbol botso y lo tenemos en proceso de recuperación. Recuerden seguirme.